Bueno, queremos arriba esas palmitas, arriba todo el mundo ¡Ey! 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 ¡Eso sí! Este show que les traemos traen cosas muy pareadas buenos chistes y parodias pa' que bien acargaradas vengan todos aquí les traemos ¡Hoy! Lo que ustedes esperaban pa' que quiten el mal genio Y también la mala cara para que usted se relaje Así esté con su mujer Y arrancamos Esto dice así El talco se me acabó Y el dolorcito es muerte Me aprietan los calzoncillos Porque son los mismos de ayer El talco se me acabó Y el dolorcito es fuerte Me aprietan los calzoncillos Porque son los mismos de ayer Y ya me llame Y ya me llame Y ahora más me copiando Alón Y me quedo en el mando Alón Se me salió el dedo y me he roto del zapato Y para colmo mi novia me echó Y ni nada más ocurre me presta atención Empalado estoy Los tres de a mí me presentan Él es El que te viene a grabar Él es El que te viene a grabar Él es El que te viene a grabar El que te viene a grabar El que te viene a grabar Y el que te viene a grabar ¿Qué pasa pues? A ver a llunca no me A quien le deme Con un gato no me ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? Que no me va a grabar Chichipata Y no me va a cascar ¿Qué pasó? Ahora tengo un par de men Que me dicen papi Cómprame la leche ¿Qué pasó? Esos hijos no son míos Ejos es un tapado Me los quieren perder ¿Cómo dice? ¿Cómo dice América? El talco se me acabó Y el dolorcito es fuerte Me aprietan los calzoncillos Porque son los mismos de ayer El talco se me acabó Y el dolorcito es fuerte Me aprietan los calzoncillos Porque son los mismos de ayer Y el coche es ¡Hey! ¡Hey! ¡Tum, tum! ¡Hey! ¡Tum, tum! ¡Hey! ¡Tum, tum! ¡Hey! Hay alguien que se llame Doña Marina Doña Marina Vende chuzo En el estadio por detrás La otra vez me comí uno Y un dolor me empezó a dar Ese chuzo era de gato Y era muy dolor más picado Y cuatro vuelas Y a tu dos Y ahora el terreno me diga Doña Marina Doña Marina Vende chuzo Ella no quede de chuchurri Me la rebusca Le entiendo frita chibi Todo el día llega Pide una gaseo chibi Su pedazo de jeta Y un patatega chibi Ella sabe que me gusta La morcilla en mi gatenya Que pela su mamero Con agua panela Su pedazo de bobe Con un lado con oreja Sirva bastante Que le pago en la quincena Pero ella no sabe Que me voy a volar ¡Ay! ¡Qué belleza! Y el cobo me voy a hacer No voy a pagar Dice Doña Marina Vende chuzos En el estadio por detrás La otra vez Con mi uno Y un color me empezó a dar Ese chuzo Era de gato Y era muy duro al masticar Y cuatro vuelas Y a tu dos Y ahora el peruano me dirá Doña Marina Vende ¡Hey! 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 ¡Ese chuzo! 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 Y aquí está ¡No rico champán! ¡Para que recoche! Doña Marina Vende chuzos ¡Un aplauso pues! ¡Sí! 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 Los pollitos siempre dicen Siempre dicen Pío pío Cuando tiene mucha Cuando tiene mucho frío ¡Uh! La gallina siempre busca Todo el maíz, el trigo Ella les da la comida Y también les presta vigor Vamos a hacer algo a tapela No causa risa, por favor, ante todo seriedad Yo les dije, voy a invitar a Juanes Ya tengo la voz de Juanes, tengo la pinta de Juanes Tengo la plata de Juanes ¿Qué me hacía falta? La peluca Empecé a ahorrar, costaba 200 mil pesos Y ahorro, y ahorro, y ahorro Y compro la peluca y dice, hue puta, corta el pelo No, pero no le rían Muy salado Yo soy más salado que botón de boda Más salado que cuca de sirena ¡Vaya, Juanes! Dice Los pollitos siempre dicen Siempre dicen, piño, piño, yo A Dios le pío Ustedes van a decir, a Dios le pío Listo Vamos a hacer el coro todo, dice Por favor, un baño para la señora ¿Me va a cagar ahí o qué? No, 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 no Yo no he dicho eso No No Señora, ríase para afuera No hay ría para adentro porque después vienen los pedos Enrique ríe Juanes, Juanes Dice Ustedes dicen a Dios le pío Los pollitos siempre dicen, piño, piño, yo Ay, no Puta, se desafinan dando el pin Oye, que se desafinan, se desafinan cosiendo, ¿no? Oye, ya no combinan un chance, ¿no? Se desafinan llevando Pues tengo combinado No Ya Hágale, pues, son mejores Igualito, ¿así o no? Éximo, parcero De verdad, que viene con el otro parce Ahora es la señora fundadora del barrio Hágale, pues, que la gente se va a ir Que se vayan para cero No, no, no No, hombre Ah, no Juanes, dice Los pollitos siempre dicen Siempre dicen, piño, piño, yo Adiós, le pío Cuando tienen mucha hambre, cuando tienen mucho frío Adiós, le pío La gallina siempre busca el maestro, también el trigo Adiós, le pío Oh, me dicen Ahora, este quiero que lo escuchen bien Y si él se merece un aplauso fuerte, se la regalan Porque esta es la invitación de un señor que se llama Luis Alberto Posada Un hombre sentimental Posada lloraba cobrando el baloto Tranquilo, Luis, tranquilo Tranquilo Si lo hace bien, le aplauden Si no, no aplaudan Tranquilo Los pollitos siempre dicen, piño, piño Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina La gallina Ella siempre es buscar El maíz Y también el trigo Está la versión 2 de Posada Lo hizo muy mal porque nadie le aplaudió Para la versión 2 de Posada Para la versión 2 de Posada Va, más nueva Todos los pollos siempre dicen, piño, piño Si tienen hambre o si tienen frío también Pues la gallina le busca el maíz y el trigo Les da comida y después los manda a dormir ¡Salsa! 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 ¡Oh, eh! Las pollitos siempre dicen, siempre dicen, frío, piño Cuando tienen mucha hambre también, cuando tienen mucho frío La gallina siempre busca, todo el maíz y el trigo Ella le da la comida y también les presta el abrigo Siempre bajo de sus alas, todos acurrucaditos Duermen todos los pollitos, siempre todos hasta el otro día Son mucha correga, aquí ¡Sí! ¡Correga, chaval! ¡Esto es un pasillo muy fuerte! ¡Venga, recorte! ¡El rico lo que usted quiere! Soy el propio pitañero que le traigo a los cazaos Pa' que se chupe los dedos ¡Sí! ¡Aza morra con poñuelos! ¡Achichón con arequí! ¡Me calma, no descomportillas! ¡Sí! Agua pa' nila con gorditos pa' rarilla Cuando quiera y yogur con la bichuela ¡Sí! ¡Se quiere! Una pastilla busca pina pa' el dolor de esta barriga Que me paro de la silla ¡Mírame pues! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.